Bienvenidos a todos a un nuevo video de Oh My Game Retos Divertidos EXPRESS Pues como veis estamos en Piggy Vamos a jugar una partidita express Vamos a jugar player, ojala que no salga Infection, no esta saliendo Infection Bien, bien chiqui, vamos a jugar player Vamos a ver que nos va a tocar Que mapa, que mapa Eh me la quedo yo Libby es Piggy Libby es Piggy Libby es la pro, siendo Piggy El mapa nuevo, bueno nuevo, ya no esta nuevo Este es el del carapapa Si, el del carapapa, que han cambiado, mira Mr. P, Mr. P, nosotros es que le decimos carapapa Ya no es naranja Es como un robot carapapa Y la queda Libby Piggy Cuidado, cuidado que soy la pro, siendo Piggy chavales Huyan por su vida, iré a por todos, no dejaré a nadie vivo Libby a mi me vas a perdonar, no o no? Por cierto, soy Roby Libby Roby Libby Vamos Venga voy, vamos Chan, chan, chan Vamos a empezar la partida A ver Tin, 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 tin A ver si me acuerdo Libby, porque es que hace bastante tiempo que no juego a esta fase A ver, allí hay que poner unas pociones Y las pociones Mira, aquí hay un hacker, ya Libby Oh my game, oh my game, acabaré con el hacker Todavía estoy encerrado, pero cuando salga iré a por el hacker el primero Eh, eh, Roby Libby Eh, 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 oiga chiqui, que te veo Venga, te voy a dejar un poquito de margen, un poquito de margen solo A ver, voy por aquí Voy a intentar ir a por otros Ah, la tarjeta, la tarjeta estaba aquí Voy con la tarjeta Cuidado que el señor Carapapa Está disparando a Tutiplain Allí hay un hacker Vamos, vamos A ver... Bien Bien, bien, bien ¿Esto qué es? ¿Un botón? ¿Qué es? ¿Una manzana? Ah, seguramente será para dársela a alguien Lo siento, Kiko, acabé contigo Oh, no No Oh, no No, 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 no Ay, aquí hace falta una madera Por cierto, por cierto Like a este vídeo si os están gustando los vídeos express, ¿vale? Queremos saber con vuestro like si os están gustando estos vídeos y haremos muchísimos más, ¿vale? A ver... ¡Ay, bien la tabla Libby, la tabla! También podéis dejarnos en los comentarios qué juegos queréis que juguemos así, de manera express, ¿vale? Jugaremos a todos los que nos pidáis Libby, el señor Carapapa no para de seguirme Mira, aquí han activado... ¡Eh, eh! Roby Libby y Carapapa, vienen los dos Carapapa y Roby Libby... ¡Wow! ¡Carapapa está lanzando llamas de fuego! ¡Oh, my game! ¡Carapapa es el pro! ¡Venid los dos a por mí! ¡Chiqui! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡No me metas ahí! ¡Eso es un peligro! ¡Chiqui, voy a por ti! ¡Entrar a ir es un peligro! ¡Huye traidor! ¡Huye traidor! ¡Huye traidor! ¡Huye por mi vida! Roby Libby y Carapapa me están... ¡Eh! ¡Siguiendo! ¡Bien, bien, bien! ¡Me van a defender! ¡Juas, juas, juas! ¡Eh! ¡Que están todos aquí! ¡Eh! ¡Me han dejado bloqueado! ¡Bien! ¡20 segundos! ¡Vamos! ¡Oh, my game! ¡No me lo puedo creer! ¡Bien! ¡Tengo que entrar aquí Libby! ¡Porque aquí! ¡Bien, bien! ¡Este chaval lo está haciendo! ¡Vamos, Mark! ¿Esto qué es lo que es? ¡Pedano de lupa descubierto! ¡Eh! ¡El señor Carapapa! ¡Nos han conocido! ¡Yugorore! ¡Yugorore! ¡Hola Chiqui! ¡Hola! Voy a escribirle, voy a escribirle que estoy bloqueado A ver, siete minutos Para que nos podamos pasar esta partida express Aquí está el señor Carapapa Que al ser naranja... A ver, antes era naranja y era Carapapa Era que en Lila se podría llamar el señor Boniato ¡Ja, ja, ja, ja! El señor Boniato O el señor Remolacha A ver, sí, sí, el señor Remolacha ¡Eh! ¡Robilivi! ¡Huyo! ¡Huyo, Robilivi! ¡Huyo, Robilivi! ¡Pero sólo porque... ¡Cuidado, chaval! Sólo porque este mapa es un poco complicado ¡Cuidado! 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 ¡Venga, voy a por la rubia! ¡Voy a por la rubia! ¡Eh, eh! ¡Voy a por la rubia! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Llave roja! Creo que está utilizada ya, pero bueno A ver... ¡Seis minutos! ¡Seis minutos! ¡Aquí falta la llave Lila! ¡Llave Lila! ¡Pim, pim, pim! ¡Oh, lo siento, lo siento! ¡Ah, te han parado 20 segundos! ¡Oh, oh! ¡He matado a un chaval! A ver... ¡Pero me han dejado pillado! ¡Falta la llave Lila! ¡Ay, la llave verde está utilizada ya! ¡Chiqui, cómo vas, cómo vas! ¡Muy mal, muy mal! ¡La llave celeste! ¡Voy a coger la llave celeste! ¡Venga, aprovecha! ¡Aprovecha que te pillo, eh! ¡Me quedas! ¡Ya, ya, ya! ¡Me activé, me activé! ¡Huyo por mi vida! ¡El señor... ¡La señora Roby Libby! ¡Y el señor Boniato! ¡Están por todos lados! ¡Está la entrada! ¡No puedo entrar por ahí! ¡Mira! ¡Libby, eres tú! ¡Están preguntando si eres tú, Libby! ¡Venga, voy a contestar! ¡Eres la auténtica Libby! ¡A ver, 5 minutos! ¡Sí! ¡Aquí hay una puerta, ¿no? ¡Aquí hay una puerta y no he entrado todavía! ¡Aquí hay una puerta! ¡Mírala, ya ven, Lila! ¡Le he puesto! ¡Hola! ¡Estamos grabando la partida! ¡Para que así se pueda ver en el vídeo! ¡La partida express! ¡Vale! ¡Pues yo sé dónde está ya! ¡Ay! ¡No abré! ¡No sé si lo maté al suscriptor! ¡Ay! ¡Yugorore me suena de haberlo matado! ¡Pobre suscriptor! ¡No! ¡Lo siento, lo siento! ¡No sabía que era suscriptor! ¡Si estás viendo el vídeo! ¡Lo siento! ¡Huyo, huyo por mi vida! ¡Tengo que buscar la caja fuerte, Lila! ¡Que creo que estaba allí! ¡Este mapa es que es muy grande, Chiqui! ¡Sí, es muy grande! ¡Es muy grande! ¡Un poco lioso! ¡Sí, incluso creo que cuando lo abres vas a distintos mapas! ¡Puedes entrar en Carnival! ¡Sí, es verdad! ¡Es verdad! ¡Este mapa está muy chulo! ¡Pero es complicado! ¡Ah! ¡Huyo! ¡El señor Carapapa! ¡Señor Carapapa! ¡Lanzando bolas de fuego! ¡Ah! ¡He cogido la pistola! ¡Eh, eh, eh! ¡Uy! ¡Por poco lo pilló el chaval! ¡Uy! ¡Por poco lo pilló! ¡Qué épico! ¡Qué épico! ¡Cómo me he salvado! ¡Se me escapó! ¡Se me escapó! ¡Ay! ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡Te pillé! ¡Wow! ¡Me habéis pillado entre los dos! ¡Entre los dos! ¡No te fíes ni de tu novia en Piggy! Venga, vamos a ver a Libby y Roby Libby si es capaz de ganar la partida ¡Tin tin 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 Es que se me escapa El tío es súper bueno Es súper bueno, es muy bueno Mira, no, no puedo pillarlo Tengo que intentar pillarlo Carapapa, ayúdame A ver ¿Dónde se metió? Ya lo perdí Se metió en una de las habitaciones Oh, lo siento, chica, lo siento Bien, mira, una moneda Lo siento, ¿quién queda por aquí? Es que no puedo resistirme a entrar en Carnival Sí, mira la moneda A ver, no es el martillo ¿Y si me escondo aquí detrás? No, cuidado que viene alguien Libby, 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 lo pilla, lo pilla, lo pilla Uy, se ha dado cuenta Te ha visto, te ha visto ¿Se ha dado cuenta? Te ha visto, tres minutos Aquí está el chaval, aquí está el chaval Pin, 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 pin Chan, chan, chan Lo pillaré, lo pillaré Es buenísimo, este chaval es buenísimo A ver Pin, pin Uy, uy, por poco Uy, uy Te pillo, ay que te pillo, ay que te pillo Ay que te pillo Venga Libby, que tú puedes Es que es buenísimo Mira, me voy a esperar aquí fuera Engáñalo, tienes que engañarlo Ahí te va a ver ¿Tú crees? Sí, te va a ver Ah, Libby, puedes poner trampas Tienes para poner trampas Ponle trampas Venga, chaval Claro, ponle trampas Una ahí Otra ahí Claro, pon trampas Venga, vamos A ver si sale Todos con Rob y Libby Eh, no puedo poner ahora trampas Ay, ay, uy Es que es muy pro Es épico Es súper pro el chaval Dos minutos Y el chaval puede conseguir salir Vas con el martillo Ya me da esta pena Pillar Lo vas a pillar Lo vas a pillar No, no, no Es buenísimo Es buenísimo Mira, y se ha librado del carapapa Del caraboniato El chaval es buenísimo Es muy pro Es muy pro A ver, voy a buscar al chaval Mario Bueno, venga Dejad en los comentarios ¿Queréis que lo mate o no? Sí, sí Tú tienes que matar Wow, qué pro Qué épico Sí, sí, es muy pro Ya lo he dicho Venga, Mario Que tú puedes Que tú puedes Que tú puedes Señor de la papa lanzando bolas de fuego Bien, vamos Uy, qué te pillo Tiene una foto del señor aboniato Uy, qué te pillo Oh, oh, oh Oh Libby, has ganado ¿No? He ganado He ganado He ganado He ganado Bueno, terminado Bravo Libby, es lo pro Pues hasta aquí Pim, pim, pim Este vídeo De Oh My Game Express Nos vemos en el próximo vídeo Y si te ha gustado este vídeo Dale a like Y suscríbete